Bienvenidos niños y niñas a la semana 25 de Aprendo en Casa. Hoy estamos jueves 24 de septiembre del año 2020. Y seguimos con la experiencia de aprendizaje así celebramos en mi familia y comunidad. La actividad de hoy titula representamos una fiesta de la comunidad en familia. El propósito, los niños y niñas representan en familia una celebración elegida por ellos el cual les permite interactuar con los demás y expresar sus ideas y emociones. Acompáñenme a ver el siguiente video. La fiesta de la Candelaria es una gran festividad que se realiza en homenaje a la patrona de Puno, la Virgen de la Candelaria. Se trata de una manifestación de sincretismo religioso que vincula la fe católica y la religiosidad andina, que se lleva a cabo durante las dos primeras semanas del mes de febrero de cada año. ¡Gracias! 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 Muy bien niños y niñas, ya vimos diferentes celebraciones como la fiesta de la Candelaria, la fiesta de todos los santos, los carnavales y otras celebraciones de nuestras comunidades. Dichas celebraciones se realizan de una manera muy diferente en las regiones de nuestro Perú. A partir de ello, podemos crear un cuento de las celebraciones que más nos gustó. Niños y niñas, ya estamos llegando a la parte final de nuestra actividad. El reto de hoy es realizar representaciones de las celebraciones que vimos, pueden ser atuendos de las danzas u otras. Para ello, acompáñenme a verlo en el siguiente video. ¡Gracias! Muchas gracias niños y niñas, hasta la próxima.